La tristeza que yo llevo, la he aguantado en piquita Solo con ella comparto los pesares de mi alma Mi maverita sonadora, si habrá florecido en cantos En las noches y galeras quedó de largo mi llanto Ya me largo a los caminos, a trajetear lo que falta Puesto arriba en mi destino y hasta el río digo basta Solo de noche podría cantar mi copla sin una Tal vez así yo consiga la banda de las amarguras